Ahora este fin de semana del 4 de julio en Curaçao, aprovecha nuestra increíble promoción del Día de la Independencia, y no pagues impuestos en tus compras de más de $799. Celebra con grandes ofertas como unos lentes de Sol Ocui por solo $49.99, o una parrilla de barbacoa por solo $19.99. No te pierdas estos patrióticos ahorros, solo en Curaçao y en micuraçao.com. ¡Gracias!